El mercado de divisas es uno de los más importantes a nivel global y nos permite generar ingresos activos por medio del trading. Pero para poder operar necesitamos contar con una plataforma que nos permita llevar a cabo este tipo de operaciones de la forma más simple y al menor costo posible. Por eso hoy vamos a analizar Binomo, una plataforma especializada en el mercado de divisas que nos trae una propuesta interesante para hacer trading. Déjame en la caja de comentarios ¿Qué opinas vos con respecto a esta plataforma? Empecemos con esta review. ¿Qué es Binomo? Binomo es una empresa orientada al cliente que proporciona nuevas posibilidades en el mercado de tecnologías comerciales avanzadas. En sí, es una plataforma que nos permite negociar pares de divisas desde nuestro celular o PC sin demasiadas complicaciones, funcionando incluso con un muy bajo internet. Es una plataforma multipremiada que hoy por hoy cuenta con más de 3 millones de usuarios activos en todo el mundo. Opera en 130 países, podemos utilizar más de 75 activos, el depósito mínimo es de 10 dólares y la operación mínima de 1 dólar. Y además cuenta con un soporte 24-7. Tiene una puntuación de 4,1 de 5 estrellas en Google Play y 4,1 de 5 estrellas en App Store de Apple. Sus principales ventajas son que cuenta con una avanzada plataforma de negociación y una amplia variedad de instrumentos financieros. Tienen una de las condiciones comerciales más favorables del mercado. Prestan servicios analíticos para la negociación de sus clientes. Su plataforma es apta tanto para traders profesionales como para traders principiantes. Cuenta con una útil sección de tutoriales de gran calidad y tiene el servicio de atención al cliente eficiente y profesional en tu idioma. Te dejo el link en la descripción para que puedas ir verificando la plataforma. ¿Es seguro? Actualmente Binomo está regulado por la Comisión Financiera Internacional. La Comisión Financiera es una organización de resolución de disputas neutral e independiente que se especializa en los mercados financieros. Desde el 18 de mayo, Binomo es miembro de categoría A de la Comisión Financiera Internacional. Esto asegura en la plataforma calidad del servicio, transparencia en las relaciones y la protección de una organización profesional independiente. Al unirse a la Comisión Financiera, Binomo reafirma su compromiso con mantener los más altos estándares de honor comercial y las mejores prácticas de negocios. Además, cuenta con un fondo de compensación. El fondo de compensación es un servicio incluido en la membresía de la Comisión Financiera que proporciona una protección de hasta 20.000 euros por cada caso si un miembro se niega a adherirse a una decisión de la Comisión Financiera. En otras palabras, cuenta con un seguro de 20.000 euros por reclamo. Además, al contar con una institución externa neutral para la solución de problemas, se garantiza la neutralidad y la imparcialidad de las decisiones, lo que a la vez hace que todo se resuelva mucho más rápido. Sumado a esto, cuenta con un BMT. Binomo ha pasado exitosamente una auditoría de Verify My Trade y recibió un certificado de calidad de las negociaciones. El Verify My Trade es un servicio especializado que certifica la calidad de la ejecución de las negociaciones. Esta organización coopera con la Comisión Financiera, lo que hace posible evaluar de manera transparente y confiable la calidad de la ejecución de las negociaciones con un broker. Binomo procura garantizar la calidad de los servicios proporcionados y por eso aceptó realizar una auditoría mensual sobre 5.000 negociaciones ejecutadas por Verify My Trade. ¿Qué activos podemos operar? Esta es una plataforma que se especializa en pares de divisas, pero actualmente está agregando de a poco otros activos como commodities y acciones. Podemos operar pares como el euro dólar, el dólar australiano contra el dólar canadiense, el euro contra el peso mexicano o incluso el franco suizo contra el yen japonés. Pero también tenemos algunos commodities como el oro o algunas acciones como Microsoft o Google e incluso índices como el Nasdaq. ¿Qué costo tiene? En sí, no existe ninguna comisión por depositar, usar la plataforma, consultar el material de apoyo, utilizar las herramientas o retirar dinero si es que operamos. Solo nos van a cobrar comisiones por las operaciones con activos realizadas dentro de la plataforma. Esto puede variar dependiendo del activo, pero para que te des una idea puede cobrarte un 0,02 en CFDs. ¿Cómo me registro en Binomo? El registro es muy sencillo, solamente te van a pedir un email y una contraseña. Con eso ya podemos comenzar a visualizar todo en la plataforma. Te dejo el link en la descripción para que puedas registrarte de manera directa. ¿Cómo puedo depositar dinero en Binomo? Tienen formas diferentes de depósito dependiendo el país, pero las generales son tarjetas bancarias, monederos electrónicos y criptomonedas. Por ejemplo, si sos de Argentina, puedes depositar usando tarjeta Visa o Mastercard, billeteras como Modo, en efectivo con pago fácil o rápido pago y con criptomonedas como por ejemplo USDT, Bitcoin o incluso usando Binance Pay. ¿Qué planes tenemos? Actualmente Binomo cuenta con cinco planes, Free, Standard, Gold, VIP y Prestige. En el plan Free podemos operar con 32 activos, en el Standard con 48, en el Gold con 61, en el VIP con 75 y en el Prestige también con 75. En todos los planes vamos a poder acceder a torneos, solamente que en el plan VIP y Prestige podemos acceder a torneos exclusivos. En cuanto a los retiros, en el plan Free no podemos tener retiros, en el plan Standard a 3 días, en el plan Gold en 24 horas, en el VIP 4 horas y en el Prestige 4 horas. Los bonos de depósito no tenemos en el plan Free, pero sí en el Standard un 100%, 150% en el Gold, 200% en el VIP y 300% en el Prestige. La rentabilidad varía dependiendo el plan, en el Standard un 85%, en el Gold un 90%, en el VIP un 90% y en el Prestige un 90%. En todos tenemos la obra feliz, salvo en el plan Free. Tenemos Cashback en el plan Gold de un 5%, en el VIP de un 10% y en el Prestige de un 10%. Tenemos un seguro en el plan VIP y en el Prestige. Tenemos un gerente personal en el plan VIP y en el plan Prestige tenemos uno de alta prioridad. Tanto en el plan VIP como en el Prestige tenemos premios y negociaciones gratis. Y por último en el plan Prestige tenemos Cashback Plus de un 5%. ¿Cómo podemos operar? La plataforma es muy intuitiva. En la barra superior podemos ver el activo que estamos operando, el dinero disponible y también podemos acceder a nuestro perfil. A la izquierda tenemos el menú principal. Ahí encontramos las negociaciones, todo lo nuevo, el World Training Cup 2023 que es el evento actual de Binomo, una tabla de clasificación con los mejores traders, los torneos, el mercado, los bonos, la parte educativa y también el calendario económico. Debajo, en el mismo menú, tenemos herramientas para operar como lo son los nuevos gráficos, el time frame, el tipo de gráfico, herramientas y estrategias como por ejemplo las medias móviles, el RSI, el ADX y más. Y por último las herramientas de dibujo para marcar por ejemplo líneas de tendencia, Fibonacci, canales y más. En el centro de la pantalla tenemos el gráfico con la configuración que hayamos puesto. Ahí podemos hacer todos nuestros análisis con las herramientas profesionales de Binomo. Y por último tenemos a la derecha la parte de la operatoria. Ahí podemos colocar las tres variables claves, el importe, el tiempo y la dirección. Es tan sencillo como poner esas tres variables y ya estamos operando. Veamos un ejemplo simple. Voy a operar el par euro dólar. El tipo de gráfico que voy a usar es el de velas japonesas. Dentro de las herramientas de negociación voy a elegir una media móvil de 20 períodos exponencial. A la vez trazo una línea de tendencia con la herramienta de dibujo. En base a mi estrategia por ejemplo defino que la tendencia es alcista por lo que elijo el monto, el tiempo y hago clic en la flecha verde. Fíjate que nos marca en qué porción del gráfico vamos a estar operando con beneficios. En este caso del precio que elegí para arriba porque estamos en una tendencia alcista. Ahora solo resta esperar que pase el tiempo. Una vez transcurrido voy a saber el resultado final. Ahí como ves gané porque acerté la dirección del precio. En este caso me pagaron el 80% de lo invertido. Ten en cuenta que también podría haber salido mal así que capacitate antes de comenzar a operar. Te dejo el link en la descripción para que vos también puedas probar la plataforma. Ahora te pregunto ¿qué opinas vos de esta plataforma? Te leo en la caja de comentarios.